Creo que le tengo miedo al tiempo. Cuando pienso en el tiempo, pienso en mi cuerpo. Yo me recuerdo joven, pero es lo único de joven que tengo. Siempre encontré en Víctor a un historiador, a un sociólogo, a un filósofo y también a un gran cantante. Cuando derrame el verano, toda su miel sobre el río. Me puse tan nervioso que me equivoqué la letra y salió Mercedes al rato. Me pasa exactamente lo mismo cuando me invitó la primera vez a Frankfurt. Me equivoqué la letra de Sobreviviendo. Bueno, yo me equivoqué la letra de Sobreviviendo. Lo que hizo Víctor es convertirlo cotidiano en mágico. Algunos maestros me dijeron a mí, por suerte aquí en Argentina no hay indios. Ah, no, mírenme a mí. ¿De dónde vengo? Solos no somos nada. Somos lo que somos por el sentido común. Común, no egoísta. María Cristina era un ser luminoso, diría, ¿no? Cristina soy yo. Es un hombre comprometido en la lucha, comprometido con la libertad, con la democracia. Los cantos son permanente o intrascendente. Muchos chicos que están escribiendo trap y todas las músicas urbanas, tiene en su ADN musical letras de canciones de Víctor. Nosotros reflejamos la realidad y la reflejamos con arte. Como sociedad necesitábamos escuchar las letras que él escribía. Esa mirada del país profundo que supo llenar nos convocaba a una manera de mirar el mundo. Es un cronista de su tiempo. Por eso va a perdurar siempre. Es un cronista de su tiempo.